Por causas desconocidas, una vivienda ardió en llamas, en hechos registrados en el fraccionamiento Misioneros de Guaymas Norte. Por fortuna, la casa marcada con el número 131 de la cerrada San Gabriel Alcángel, se encuentra deshabitada, pero sirve de refugio de indigentes. A la hora del siniestro estaba sola. El elemento de bomberos, Isaac Albrides, dijo que el incendio se generó en un colchón. Las pocas cosas que tenía la vivienda quedaron reducidas a cenizas. Entró llamado, supuestamente dijeron que era una casa habitada. Llegamos a una sorpresa de que está semi-habitada. No está abandono, pero hay gente o personas de la calle que se meten a vivir ahí. Lo que se han casado a quemar fue un colchón, la base de una cama, un buró y la puerta y parte del techo. Somos cuatro elementos, más o menos como unos 6-7 minutos. Tardamos en llegar porque dieron la dirección mal y habían dicho que comentaron que por el Santa Fe. Entonces ya estuvimos preguntando por radio y ya nos dieron la ubicación exacta del domicilio. Los incendios de casa habitación se han incrementado en esta temporada de verano, sobre todo en las que se encuentran solas. En ocasión, los vándalos son quienes propician estos incidentes. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.